Cuéntame, ¿cómo le haces para sobrellevar tu personalidad? Porque a mucha gente le puede llegar a chocar. Pues mira, siendo auténtico, yo hago y digo las cosas como son, con pruebas, lo que opine la de más gente bien, entre más piedras me echen, más grande hago mi castillo, así es que me vale reverenda madre lo que diga la gente o lo que opine. ¿No te ha afectado a ti que, por ejemplo, que ellas ya no quieran venir o las artistas? A mí no me interesa, yo no vivo de las artistas, nunca viví de las artistas, al contrario, ellas vivían de mí. Hablar así de algunas de ellas, vamos a poner el ejemplo de Galilea y de Rebeca, ¿a ti en tu marca no te ha traído ninguna situación que tú hayas visto que bajaran? No, para nada, la gente no las quiere. Y, o sea, se sienten como bordadas a mano, como se sienten muy caca y la verdad me a pedo llegan. Y entonces dices, pues no, o sea, no, no. Mi Belinda se me hace una cazafortunas. Yo sé que le gusta sacar y que presume de lo que no tiene. Se siente tan guau, pero es bien miau. Y de repente, yo no sé qué vio ella, agarra, abre su estuche el hombre y dice, Carmen, pero si a ti te hacen ese desdén, ¿tú irías a la fiesta tres horas después? También llegó la, este, no sé cómo se llama el que hace a Marga la Francisca. Lalo, España. Ah, pues claro. Y saben que soy una perra de 18 chichis. ¿No te gustaría disculparte con Maxime Woodside? Cuando dos años atrás el hijo de Maxime Woodside me andaba buscando para que me anunciara en su programa. Bueno, a una latina que le hayas pagado también, aparte de Rebeca de Alba, si un billete y que te haya quedado mal. Pueden ser las Kardashian o puede ser Jennifer Lopez. Pero, ¿estás dispuesto a dar tanto dinero? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Daniel Urquiza y estamos desde Stars Hair Extensions Torre Mayor. Y el día de hoy tengo una invitada de lujo. Y, a ver, para que adivinen más o menos. Más bonita que ninguna. Los espejos no lo dicen. Elisa Berstein. ¿Por qué será? Que les damos tanta envidia a las demás. Que les damos tanta envidia a las demás. Los más chingones. ¿Cómo están? Somos una chica. ¿Cómo estás? Ven, unas chicas más. Bien, mi amorcito. ¿Cómo estás? Qué gusto de recibirte aquí en Stars. Gracias por venir desde Estados Unidos. Claro. Aquí a Stars. Y, bueno, pues, un honor tenerte aquí. Gracias, mi amor. Miren, comadritas y compas, para todos ustedes que me estuvieron escribiendo, que querían que me encontrara con Dani, pues aquí estamos complaciéndolos. Porque los fans como daban, ¿verdad? Oye. Que nos querían juntos. Ah, sí. Que nos vieran juntos. Así es que se les hizo a los fans, por fin, que nos juntáramos aquí. Oye. En México. Mi amor, qué bárbaro. Eres súper divino, súper controversial. Cuéntame, ¿cómo le haces para sobrellevar tu personalidad? Porque a mucha gente le puede llegar a chocar. Pues mira, siendo auténtico, yo hago y digo las cosas como son, con pruebas. Lo que opine la de más gente bien. Entre más piedras me echen, más grande hago mi castillo. Así es que me vale reverenda madre lo que diga la gente o lo que opine yo. Lo que digo, lo digo con pruebas y me vale. Pero a ver, en el inicio de tu carrera. Sí. Y empezaste siempre haciéndote publicidad, pues, con las artistas mexicanas o internacionales. Pero básicamente. Sí, a mí me daba pánico esto de la tele, ¿eh? A ver. A mí no me gustaba salir en la televisión. Y, este, hasta que un día me dijo una amiga, ya quita a Lorena Herrera porque después esa vieja te va a hacer de chivo los tamales y va a poner un salón de extensiones y va, se va a querer clavar con toda la publicidad que has invertido. Porque yo no quería salir a cuadro. Entonces, le hice caso y empecé yo a ser mi propio Spock Person. O sea, yo a ser cliente y a ser mi propio Spock Person. Yo a vender mis extensiones. Y, bueno, se convirtió esto en una locura ahora que salió Hair Empire 1, que se enteró la gente. Que es el reality show, que ustedes lo pueden ver. Si quieren escuchar a alguien hablando sin pelos en la lengua y pestes, por lo general, es aquí con Daniel donde ustedes se van a morir de la risa. Pero dime una cosa, esa situación, el hablar mal de estas estrellas internacionales, ¿no? Por ejemplo, como Rebeca de Alba, Galilea Montijo. Internacional, ¿no? Convierten, por ejemplo, Rebeca de Alba con el romance que tuvo con Ricky Martin, pues ya, ahora sí, manito, que pasaron a ser internacionales. Entonces, ¿no te ha afectado a ti que, por ejemplo, que ellas ya no quieran venir o las artistas? Me interesa, yo no vivo de las artistas, nunca viví de las artistas, al contrario, ellas vivían de mí porque yo soy un empresario que paga y yo pagaba para que ellas vinieran y promovieran mis extensiones, ¿no? Entonces, este, como que a ellas no les gustaba mucho el que yo las dirigiera, ¿no? Como que estaban muy acostumbradas a que, ay, el gay que me va a maquillar, este, o sea, como que no, 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 no les caía el 20 que era el gay y el que les estaba pagando y el que les iba a dirigir y el que les decía cómo tenían que hacer las cosas y como que no les, como que no les hacía match eso, ¿no? Y entonces, pues, sucedieron las cosas que ustedes podrán ver en Hair Empire, ¿no? Que se ponen bien pendejas, que se ponen bien locas y, pues, bueno, aquí en, aquí en Stars, como tú te das cuenta, hay cámaras por todos lados y de repente, pues, a ellas se les olvida y se les advierte que hay cámaras por todos lados, ¿no? Desde que entras, esto parece un set de televisión. Ok. Y, por ejemplo, el, eh, hablar así de algunas de ellas, vamos a poner el ejemplo de Galilea y de Rebeca. Este, a ti, en tu marca, no te ha traído ninguna situación que tú hayas visto que bajaran en tu número de ventas. No, para nada, la gente no las quiere. La gente, eh, lo que platicábamos, la gente, eh, eh, le gusta la transparencia, le gusta a la gente, a la gente no es tonta. Eh, cuando tú humillas, ay, la muy linda, y de repente eres una mamona cuando cortan y eso, la gente no es tonta. ¿Qué fue específicamente lo que hizo Rebeca que a ustedes lo sacó de quicio y especialmente a ti? Eh, una entrevista, que empe... Ella vino aquí. Ella vino aquí, ella iba a ser el hilo conductor de Hair Empire 2, no sabía decir Empire, decía Ampire, cuando Ampire es un árbitro. Claro. Este, no sabía hablar inglés, este, no pudo, tuvo ningún incumplimiento de contrato porque no hizo las entradas del reality, o sea, imagínate desde las 7. Pero lo que te molestó es que no pudiera decir Empire y de ahí empezó todo. No, y luego que les decía miserables a mis empleadas. ¿Y cómo fue eso que les dijo miserables? Ay, pues, de repente, así, o sea, imagínate, estás tú todo tranquilo y todo, ay, parecen unas miserables, ay, pobrecitas niñas, necesito una pluma especial para un guión. Bueno, que yo sepa, no existe una pluma especial para un guión, es un lápiz, una pluma, punto, ¿no? Y, o sea, se sienten como bordadas a mano, como, como se sienten muy caca y la verdad ni a pedo llegan, y entonces dices, pues, no, o sea, no, 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 no va, o sea, primero, mejor aprende primero a hablar inglés y ya después siéntete lo que tú quieras, ¿no? También Galilea Montijo es una host. Bueno, también es un pecado, mi querido Dani, no hablar inglés, o sea, no crees que... Pero siendo en el nivel, como tú dices, que son tan internacionales y son de las hosts más reconocidas de México, pues mínimo, ¿no? O sea, yo creo que tienes que estar preparado para estar en este medio, ¿no? Tanto preparado, informado y tienes que saberlo, ¿no? O sea, yo creo. Claro, claro. Y, bueno, hay que aquí comentar algo. Fíjense que parte también del éxito, aparte que es el mejor extensionista, según la revista Forbes y, 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 pues, sus clientas, ¿no? Que al final tú puedes hacerte la publicidad que tú quieras. Sí, claro. Pero, pues, siempre sale, la verdad, pues, por las que, las usuarias, ¿no? Por las clientas. El que tú hayas hablado así tan abiertamente de un secreto a voces, de cómo se conducen las artistas, fue muy, muy fuerte. Claro. Tus redes explotaron, ¿no? Claro, porque como nadie, o sea, un Alex Kaff y un Juan José Origel tienen contratos de exclusividad con las, con las televisoras, pues, obviamente, oye, pues, si fulana ya hizo tal putería, o ya hizo una chingadera aquí, una chingadera allá, pues, les tapan las cosas, porque obviamente son de la televisora, pero como yo no tengo contratos firmados con televisoras, ni de exclusividad, ni nada, mis contratos eran de contratación de publicidad, pues, ahora sí que yo puedo decir lo que se me antoja, y yo platico mi historia, lo que yo viví durante dieciocho años siendo cliente de Televisa, de TV Azteca y de Grupo Imágen. De todas estas artistas con las que trabajaste, ¿hay alguna que tú recuerdes que sí era profesional, que sí era linda? Yo creo que todas están cortadas con la misma tijera. ¿Tanto así no será que tú serás muy exigente? Pues, no, yo creo que todas, fíjate que... O sea, ¿qué es lo que las caracteriza para que la gente pueda entender? Porque sí, efectivamente nosotros las vemos en las telenovelas súper lindas, en las entrevistas súper arregladas y con mucha censura, ¿no? Porque todo tiene que salir perfecto. Sí, muy nice, muy linda. ¿Qué es lo que tú sientes que las caracteriza? Yo lo que no soporto es que de repente llegue un fan, o sea, o sea, estén aquí en el salón y llega una de mis clientas, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Ay, ahorita no. Mamita, o sea, para mí, o sea, ahora que yo soy una figura pública, eso ya va dentro de tu nómina. O sea, tú decidiste ser famosa, es parte de tu trabajo, estés o no estés arreglada, dar una fotografía. ¿Por qué? Porque tú te debes a la gente, al cariño del público, al cariño de la gente. O sea, ese tipo de mamadas son las que a mí de plano, no, 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 o sea, y todas lo hacen, la mayoría, todas lo hacen. Entonces dices, ¿qué te pasa, no? O sea... A ver, pero vamos a ver una cosa, querido. Ahora que te hiciste la cirugía, también te armaste un show ahí en el hospital, te hiciste un peleadón. Sí. ¿No crees que tú también tienes algo de responsabilidad en cómo te conduces con la gente, que también tu personalidad es muy fuerte, muy directa, y que, te lo digo porque yo lo he vivido, yo también, cuando estaba en Rica Famosa Latina, decía las cosas sin filtro. Y una de las cosas que debemos aprender las personas como tú y como yo, es que si no nos tendremos que ir a vivir a una isla desierta, o tú y yo juntos, porque estás de acuerdo que vivimos en una sociedad y que tiene que haber ciertas reglas, ciertos filtros que cuando los pasamos personas como tú y como yo, digo, no a la magnitud de lo que tú haces, pues, o sea, qué casualidad de que vamos a juzgar que toda la gente esté mal. En algún momento, así sinceramente, Daniel, o sea, a la gente no les podemos engañar. Claro. ¿En algún momento piensas que has exagerado? No, no. Que también es parte de tu personalidad. No, fíjate, yo durante dieciocho años fui cliente de Televisa, tengo mis cartas de no adeudo, todo, hasta que, bueno, empecé con esto de las redes, empezó esta idea de lo de Hair Empire y esto, realmente la historia de Hair Empire no era chingarme a las artistas ni exhibirlas, pero un día llega mi mejor amiga, que es Rocío Campo, que es la vicepresidenta de contenidos de Televisa, llega y se encuentra Sara Corrales y Sara Corrales empieza a portarse despota y prepotente conmigo en frente de ella, que es su jefa. Entonces yo dije, what the fuck, o sea, yo me, hasta, yo me sentía apenado con Rosy de lo que estaba haciendo esta mujer, entonces, o sea, ahí es donde dices. ¿Qué hizo esta mujer? Se ve, yo le decía, tienes que decir behind the scenes, behind the scenes, en frente de Rosy, que es su jefa y sabiendo que, o sea, que su, que su jefa es mi mejor amiga. Y manager, ¿no? Y es mi manager, es mi gente que me maneja. ¿Y ella te respalda en todas tus locuras? No, 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 simple y sencillamente, o sea, ya ella se fue, yo me quedé, o sea, súper apenado con ella y después de una semana le hablé y le dije, estuvo bien, estuvo mal y me dice, pues es que tú guardaste la cordura, siempre yo guardé la cordura, porque uno como cliente, pues guardas la cordura cuando vas, yo, o sea, yo siempre cuando iba a las televisoras iba, este, hacía mis menciones y me, y me iba, ¿no? Yo, la verdad, cuando venían las artistas a hacer sus menciones aquí, que, ah, sí, que contrata fulano de tal, que la maquillen y esto, que la peinen, pero luego al dirigirlas, o no querían hacer las cosas, una vez, este, viene Marlene Favela y me dice, este, bueno, pues vamos a firmar el contrato, le digo, aquí está el contrato, te lo doy. Nada más te digo, ¿eh? Yo no me pongo extensiones. Y le digo, mami, da. Oye, pero si salgo de extensiones. O sea. Miren, ya está, yo traigo extensiones aquí. Si vienes a hacer una entrevista, tienes que pasar por las extensiones. Y yo, mami, o sea, uñas no hago, ¿eh? Claro. No soy el rey de las uñas, ni del manicure, ni del pedicure. Entonces dices, o sea, ¿para qué sales con esas pendejadas si sabes a lo que vienes, no? O sea, es como la parte como de estar, como de, yo soy más y como que, o sea, es como un duelo de, como de, como es como una guerra, como de divas. No sé, o sea, o se sienten menos. En las redes, ahorita que dijiste guerra de divas, algunas personas yo he visto que te han dicho que lo que pasa es que tú no las quieres, según lo que dicen las personas, porque tú eres más diva que ellas. ¿Tú qué puedes contestar a eso? Pues, o sea, yo no me considero divo, me considero una persona trabajadora, que toda la gente puede verlos en vivos. Me considero una persona muy honesta, muy honrada, pero divo, no. ¿Panchero te, te consideras? No, pero si te metes conmigo. Ah, ok. Si te metes conmigo y no tienes la razón y no estás bien informado, entonces sí, ahí sí, te chingaste. En algún momento que tú te hayas explotado con alguna persona y que tú reconozcas, sabes que ahí sí. ¿La cagué? ¿La cagué? No, nunca. Nunca. No, no, nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca porque, o sea, yo sí investigo, yo sí me informo y no digo las cosas por decirlas a lo pendejo, no. Ok. O sea, esto de Hair Empire no estaba planeado para que, para sacarle los trapitos a las artistas. Cuando Sara empezó a nos dar este contenido, pues yo dije, venga, de ahí, de ahí empezaron a caer más y más y más artistas. Y luego cuando lo de Carmen Muñoz, que este, que ella se quería ir y que no sé qué, o sea, perdóname, pero mi trabajo también vale, así como el tuyo, también mi trabajo vale. Pues yo creo que también es parte de que te les has puesto a las artistas al tú por tú. Es que nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho. Porque te digo, todo mundo les tapa sus pendejadas y entonces llegó alguien donde dice, yo sí puedo decir lo que realmente y cómo son, y aquí están las pruebas de cómo son. ¿Y Televisa no ha hablado contigo de que le bajes una rayita? O por ejemplo, Rosy trabajando en Televisa que te haya dicho, oye mi amor, bájale o algo. No. No. ¿Y tú no tienes pensado volverte a anunciar en los medios de Televisa? Jamás, jamás. La televisión, Televisa está más que muerto. Televisa por el trato que le dio a los clientes está más que muerto. O sea, eso no sirve. Ahorita lo de hoy es las redes sociales, YouTube, Instagram. Estamos más cerca de la gente. No, o sea, no, 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 no regresaría a hacer televisión ni ni aunque me pagaran. Y mira que he tenido varios ofrecimientos para hacer novelas y cosas de la misma Rosy y no, no, la verdad es de que quedé hasta el copete de de tus tías. Las exigencias. Oye, y a ver, ¿qué pasó con Galilea, mi querido Daniel? Cuéntanos aquí este, ¿qué sucede con ella? Un día hablo yo a ventas cuando estaba yo en hoy y ya había hecho muchas ventas con Andrea. Entonces pido que me haga la mención Galilea. En ese entonces tenía la producción Carla Estrada. Entonces se manda un mail un día antes y bueno, lo que el cliente pide, ¿no? Necesitamos que la señorita Galilea Montijo haga la mención, se mandan los los speechs para que lo pongan en el prompter. Y de repente cuando llega el momento de la mención, dice, yo no la quiero, yo no la voy a hacer. Y le dice, Cintia Urias, hazla tú. Y le digo, ¿cómo no la va a hacer? Dice el de ventas, no, pues no la va a hacer. Entonces yo agarré y hablé con Rosy y le digo, oye, pues que Galilea no la quiere hacer. Entonces yo fui con Carla y le digo, ¿no tienes el poder para poder manejar tu talento aquí? O sea, ¿quién es la productora, ella o tú? Dime. ¿Y qué te dijo? No, pues se armó tremendo pedo y ya después sí lo quería hacer, pero con una carota de este vuelo, ¿me entiendes? Entonces cuando estás con una carota de este vuelo, pues no vendes. Entonces para qué quería una pendeja con la cara de este vuelo, ¿no? Y ella es como de que si quiere te habla y te barre y esas cosas, o sea, no van. Un día se pone a gritar ahí afuera de los camerinos y o sea, dices, mami, no es necesario que te pongas a gritar, o sea, como para llamar la atención. A veces son tan inseguras que quieren llamar más la atención de lo que son. A ver, ¿qué es lo que pasó con, en cuanto al chisme con Gustavo Adolfo Infante? Yo no recuerdo si fue también en Televisa que les echaste un animal muerto. No, eso fue en Grupo Imagen. A ver, ¿cómo fue? Tú eres, tú eres Santero. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué fue lo que te acusaron de que les habías echado un chivo muerto? Es que yo me imagino así, la imagen es de ahí va el chivo o nada más aparece. No, no. ¿Cómo fue? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? No, sí, claro, por supuesto, pero era para abrir. ¿Y cuál era el conjuro de echarle el chivo? Era para abrir los caminos, para abrir, para el EGUA, para que nos viera más gente, pero como me traían en salsa verde siempre, o sea, siempre, siempre uno como que provoca envidia, ¿no? Uno, nuestro ser provoca envidia. Claro, nuestra esencia. Nuestra esencia. Entonces, o sea, imagínate, o sea, nada más imagínate esto. Llego yo a maquillaje y yo traía el chivito, la cabecita de un chivito, en una bolsa negra. ¿Y dónde la, tú lo, tú personalmente lo, pero tú personalmente agarras el chivo y lo matas, o cómo es, cómo es el? No, con mi padrino y se le da el EGUA y se tiene que poner, luego a veces en cuatro esquinas y no sé qué. ¿Pero no lo torturan al chivito? No, 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 es una, es un ritual que se hace para el EGUA. Entonces, ¿para dónde va la cabeza? ¿No? Que para cadena tres dije en la madre. Entonces, agarré una bolsa negra y me traían en salsa, todo lo que hacía, todo me seguían. Entonces, agarré y en maquillaje, agarro llego y tiro una bolsa negra en maquillaje. Pero en el bote de basura. En el bote de basura. Y todo lo que hacía, entonces fueron, se metieron al bote de basura, abrieron la bolsa y dieron. Y tan, tan. Y tan, tan. Era un bebé chivo. ¿Eh? ¿Y luego? No, pues todos y el salmo y el agua bendita y Gustavo pedía a mi cabeza que me sacaran y yo, sí, sáquenme. Nada más regresenme mi lana porque yo ya había pagado mis menciones por adelantado. Y yo me salgo del programa. O sea, esto, él pensaba que yo lo hacía porque él pensaba que yo quería ser, este, como Gustavo Adolfo, ¿no? Todos. Y no, o sea, yo soy un anunciante, yo soy un extensionista, lo mío es ser un empresario, no es. Y no te dio vergüenza que te cacharon, que tú echaste la cabeza al chico. No, ¿por qué? Pero cuando te preguntaron, tú dijiste, sí, yo lo echaste. Sí, claro, pues sí. Y no te dijeron, ¿para qué lo echaste? Pues para que se abran los caminos, para que esto surja más porque andábamos bien bajos de rating y subió re harto el, 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 el rating y todo. No me dijeron. Claro. Pero, o sea. Pero, ¿estás de acuerdo que eso también se puede prestar a que ellos pensaran que les estabas haciendo un conjuro? Pero pues el, o sea, si yo no, si tú no estás haciendo nada en contra mí o yo, ¿por qué tendría que estar haciendo algo? No, pero tú mismo dices que te traían en friega. Sí, pero, o sea, pero me traía, como me traían en friega, pues por eso pensaban que yo les estaba haciendo brujería para chingármelos, pero no, o sea, yo iba a hacer mis menciones, él pensaba que yo me quería quedar como de conductor y nada que ver, o sea. Y este es, también apareció otro chivo en los foros de Televisa. No, nunca, no, en Televisa nunca hice. Con Galilea, ¿qué fue lo que pasó? Porque por ahí. Galilea es santera, Galilea es mi hermana de la religión yoruba. Ajá. ¿Y por qué no se llevan bien si son los dos hermanos? Pues ella, ella lo niega, ella, ella niega que es santera, pero toda la gente que, que está en la religión sabe que es ahijada de Leonel Gámez, que, que, que Dios lo tenga en su santa gloria, pero se hace pendeja. Ajá. Y, y, y entre santero y santero no, así no. Pues no, nos deberíamos de llevar mal, pero pues a ella le gusta, ¿no? Le gusta hacer mamona y todo, pues no. Déjame te cuento, ¿cómo ves de la noticia esta que destape de Belinda y Lupillo? ¿Qué tal? ¿Cómo te cayó a ti? Pues, o sea, yo te digo, o sea, a mí Belinda se me hace una cazafortunas. Ajá. Pero dices que no, que hay, que ahí hay amor sincero. Bueno, yo no sé qué tan sincero sea, pero para. Yo me quedé frío, ¿eh? O sea, yo me enteré luego, luego, como yo te sigo, yo me enteré luego, luego ahí en la red social tuya. Y hiciste. Sí, sí, sí. Pero no te parece que también mucha gente se ha quedado, mucha gente todavía no lo cree, digo, a pesar de que People en Español ya lo. Ya lo sacaron. Sí, le hicieron una, a ella ya obviamente lo negó. Lo negó. Lo negó. Y People en Español, tú sabes, ellos son serios, cuando publican algo es porque tienen pruebas y una persona de la producción les confirmó que llegaban juntos, que todos, todo el tiempo están juntos. Entonces, mi pregunta, ¿no te parece a ti como que todo lo que hemos visto que me han escrito a mí en las redes o en general en toda la prensa, porque esto no solamente salió en México, también en Latinoamérica y Centroamérica. Pero tú lo. Exactamente. ¿No te parece como que hay un poco de racismo? Pues sí, lo que platicábamos, ¿no? O sea, pero pues. ¿En qué sentido? Explícales a la gente en qué sentido estábamos platicando que puede ser racista esos comentarios de que el simple hecho que no lo crean. Pues, o sea, Belinda como muy fresa y él como muy macho mexicano, ¿no? O sea, es, pues es a final de cuentas es un hombre y una mujer, pero pues Belinda siempre andado con hombres de la misma edad de Lupillo, ¿no? Entonces, a mí me sorprende y lo estaba comentando con Daniel, ¿no? Porque mucha gente, ay no, guácala. Yo digo, guácala de qué? O sea, son hombre, mujer y los polos supuestos independientemente de que se atraen. Imagínense ella después a lo mejor de sus novios súper internacionales. Súper fresas. De repente encontrar a una persona, pues a lo mejor como la mayoría. Que la aterrice, ¿no? Exacto. Igual. No, y aparte que le dé esa, pues esa relación de que yo soy el hombre, llevo aquí la batuta, porque Lupillo es bien macho, ¿eh? Sí, yo no tengo el placer de conocerlo. Ajá, es bien macho y y te estaba comentando yo que a su ex esposa Mayeli le decía, hembra, ¿qué pasó hembra? Y pues yo no entiendo por qué les parece así como como algo. Sí, sí, sí. Fuera de contexto, porque a lo mejor, fíjate, yo creo inclusive que esto para la carrera de Belinda es bueno, aunque ella lo esté negando. ¿Por qué? Porque la va a acercar más a ella con el pueblo. Claro. Con la gente. Porque ¿estás de acuerdo que la gente de repente sabe que si se encuentra a Thalía? O sea, a Thalía la ven o casi como que súper acá. Ajá. ¿No? Con Tommy Motol. Ajá. Y igual Belinda la veían así como la Barbie, la mujer incansable. Y yo creo que este romance, no sé tú qué pienses, la va a hacer como que la gente del pueblo argentino, diga, ay, mira, si le hizo caso a Lupillo, o sea, es una chava que es accesible al pueblo, accesible a la gente común. No sé, esa es la impresión. Sí, 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 sí. Que a mí me da, no sé tú cómo la ves. Sí, 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 o sea, yo al principio te dije, a mí se me hace que es Casa Fortunas, pero tienes toda la razón del mundo, ¿no? Porque si fuera Casa Fortunas, digo, yo no voy a decir que sí o que no, pero no hay que encasillarla que nada más le gusta un hombre rico. Yo no quiero decir que Lupillo no lo sea, sí, pero obviamente según lo que a mí me ha dicho la exesposa Mayeli, Mayeli tenía más dinero y ese fue uno de los problemas que tuvieron porque ella ya después tenía más dinero que él vendiendo su maquillaje, sus cosas. Entonces, este, por eso si se dan cuenta en el divorcio Mayeli no le ha pedido dinero, pues porque le está sacando que también le digan, sí, entonces tú también dame dinero. Y en Estados Unidos, como es la ley, ella le terminaría pagando a él, ¿sí? Entonces, este, a lo mejor muchos habían encasillado a Belinda de ser una mujer interesada, pero con esta relación a mí me parece que es una, al final, una mujer, mujer, que se enamora, eso no lo controla. Pero ojalá y que sea amor del bueno y amor así de, de película de Disney, ¿no? Ojalá. Digo, está bien. Y mira, lo que dure yo creo que va a ser una experiencia bonita, diferente, ojo, súper diferente para los dos. ¿Tú qué sabes de Belinda? Ahora sí ya saca el chal y vamos a platicar. No te me pongas en pose uno, olvídate que aquí hay cámaras. Pues yo sé que, yo sé que le saca, que le gusta sacar y que presume de lo que no tiene, o sea, porque presume que el caserón en el pelvé regal, pero que renta y presume de lo que no tiene. Se siente tan guau, pero es bien miau. Ay, ese dicho tuyo te lo juro que ya, ya lo amo y lo adopto. No sé si me siento que ya también lo digo, se siente tan guau y es tan miau. Y es bien miau. Pero a mí no me, a mí no me cae. A mí me han dicho muchas veces, ay, ¿por qué no invitas a Belinda? No, 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 no. De plano, no. Y luego con la jefaza, pues ya ves que una vez la sacó también de una novela, entonces, no, 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 no. ¿Cómo que la, Rosy? Rosy. La sacó porque por mal comportamiento o porque? Porque la mamá ya había vendido unos conciertos y le, y o sea, tenían que alargar la novela y le dijo, bueno, sale y metieron a Daniela Luján y ya. Pero, o sea, no, 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 no. No es el tipo, yo una vez hablé por teléfono para hacer una negociación y bueno, se siente, o sea, no, es que yo soy una estrella tipo Paris Hilton y yo así de, claro que no. ¿Ah, si te lo dijo? Sí, te lo juro. Y, o sea, y no sé qué, justo para la fiesta de Carmen Electra. Y yo quiero una onda tipo Paris Hilton porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y yo decía, o sea, estás pidiendo más exigencias que la misma Carmen Electra, no chingues, o sea, no, no, no. O sea, y Belinda ha tenido todas las oportunidades de ser una big superstar, pero la caga o hace y por ahí me contaron que debe mucho dinero a todo el mundo, que a todas las producciones les queda de ver, no paga y así. ¿A poco? Así es. Pero fíjate, para, yo comparto su opinión contigo, a mí me parece que es una chava que, aparte de que canta bien, es talentosa. Es guapa. Podría ser una estrella internacional. Bueno, lo es, lo es. Y ha tenido la oportunidad de serlo, o sea, pero a la máxima potencia, pero en algo la caga y fum, como que de repente se vuelve, vuelve, vuelve a subir su carrera y fum, como que se autosabotea ella misma. Qué cosa, ¿no? Sí. Por eso yo creo que con esta relación a lo mejor ella ya se va a aterrizar. Ojalá. 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 O sea, estando con un nombre en la extensión de la palabra, o sea. Y ahora que estemos en 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 los Estados Unidos platicando, platicaremos qué pasó con esta relación. Ay, sí, querido. Bueno, ¿y qué chisme me cuentas algo que no sepamos? Ay, sácala, sácala el tergente que vamos a lavar. Qué chisme, qué chisme. En lo que lo vas pensando, déjame te digo una cosa, comadritas, ¿a poco no sería increíble que Daniel estuviera en rica, famosa, latina? ¿Ustedes creen? Bueno, pero obviamente con mis guardaespaldas y todo eso, sí. Te voy a decir por qué sí deberías, si es que llegas a estar en esta producción, sí tener tus guardaespaldas. Porque a final de cuentas, como lo estábamos comentando, tú eres un hombre y tienes fuerza de hombre. Claro, yo con el pétalo de una rosa ni siquiera le tocaría a una mujer. ¿Nunca te has agarrado con una mujer? ¿Ni con tus hermanas ni nada? No, nunca, jamás. A ver, pero tú qué harías, vamos a suponer que estás en una escena de rica, famosa, latina con tu compañerita de pupitre. Ah, no, de boca así, chinga tu macho, no tengo una pinche boquita. Pero que estás con ñurca, por ejemplo, y que ñurca te muerde y te rasguña, ¿qué harías ahí? No, pues la aviento. Se levanta y te vuelve a dar, ¿qué haces? No, pues la aviento y la aviento a mis guardaespaldas. O sea, sí, sí, o ya antes de que me dé la mordida ya está mi guardaespaldas quitándomela. Sí, por eso traigo mucha seguridad. Oye, sí, tiene seis personas de seguridad. Sí. Es necesario. Pues. O será porque eres así, has tirado tanto rollo, tanto veneno. No, no, no. No veneno, digo, que al final hablando las cosas, digo, son cosas que la gente las puede percibir como, y sobre todo a quien se los has tirado como veneno. ¿No será que tienes miedo así de que te hagan algo por eso? No, yo no tengo miedo a nada. Entonces, ¿por qué tanta seguridad? Pues, o sea, desgraciadamente el país está un poco inseguro, y bueno, he mostrado muchas cosas de mi vida, y siempre me ha gustado andar escoltado, siempre, siempre he traído mi seguridad, este, y bueno, sobre todo también por las clientas que vienen aquí, ¿no? A Stars, que viene gente pues también muy importante. Oye, y si te verías en Rica Famosa, si te, ahora que vas a abrir en Burberry Hills y que... Si me quedan al precio, sí. Bueno, pues, más que el precio, mi vida, es la promoción. Porque fíjate, Amayeli Rivera, ella, cinco años antes ya de haber estado en Rica Famosa, tenía todo su producto, toda la estructura, y ahí en Rica Famosa fue el boom de la venta de su maquillaje, sus pestañas, y ahora hasta tiene producto para adelgazar. Pues, lo que opine la gente. Ustedes, ¿qué opinen? Pongan en redes sociales y... ¿Con quién te verías de compañera? Ponle, sería Ruquelba. Tienes, tienes que, tú tendrías que entrar a amadrinarme, me tendrías que amadrinarme. Fíjate, yo siempre he dicho, y se los he dicho aquí a mis camaritas, a mis compas, que yo jamás en la vida entraría de nuevo a Rica Famosa, pero si tú estás, ¿sí? Cuando menos haya amadrinarte, darte tu patadita. Mi patadita de la buena suerte. Exactamente. Y la bendición. Y a la chica. Imagínate, tú con Ruquelba, con esta Sandra Barrial, mi comadrita, con Niurka. Imagínate, tú cómo sientes que... Somos hermanos de la religión. Pero, ¿cómo sentirías que te llevarías con ella? Yo creo que bien. Mira, cuando empieza el programa, cada una dice una frase. Por ejemplo, yo una de las frases, escucha bien lo que te digo y pon atención, ¿no? Tú, ¿cuál sería tu frase? Así, díselo a la cámara. Conmigo no te sientas tan guau porque eres bien miau. Ahí está la frase. Ahí está la frase de entrada. Y si una vieja te está sacando bronca, ¿qué le dirías? ¿Cómo la pararías? Conmigo pocos pedos y a la letrina, hija. Así, así. Sí. Bueno, pues aquí ya estoy yo de productora, productora de Rica Famosa Latina. Aquí tienes a una de tus estrellas y precisamente su compañía es Star Club para... Es una súper propuesta. Así que ustedes, por favor, escriban acá abajo. Escriban, escriban, escriban. Si es que ustedes quieren el Rica Famosa Latina a Daniel. Así es. Bueno, ahora sí ya cuéntame el chisme. ¿Quién contra quién? Bueno, mira, te voy a comer. Una, pero exclusiva, ¿eh? Ah, una exclusiva. Nada más déjame tomar tantito café para tirar el veneno. Salud. Porque entre víboras nos enroscamos. Así es. La lengüita. Fíjate que la última vez que traje a Carmen Electra, te voy a contar las cosas tal y como fueron. Ok. Y tú me vas a dar tu punto de vista, tú que hubieras hecho. Ok. Me piden un maquillista, un peinador, tacatá, ciertos requerimientos, ¿no? Entonces, ya. Llegamos e iba a hacer lo de ponerle las extensiones y ella llega sin maquillaje. Esta es una exclusiva, ¿eh? Ok, gracias. Nadie la sabe. Thank you. Bueno. ¿Cómo está sin maquillaje, la neta? Eh, ay, no, es una Barbie. ¿Sí? Una muñeca. Una muñeca. Entonces llega tu tía, la Weitzman. ¿Quién es esa vieja, perdón? Al Alfonso Weitzman. Ah, ok. Un maquillista. Ah, el güero. El güero. Ah, ok. Y de repente, yo no sé qué vio ella, agarra, abre su estuche el hombre y dice, Carmen, le dice al manager, no, no quiero que me maquillere, bájame mi estuche de maquillaje. A mí yo me salí. Estábamos en la sala del Hotel Intercontinental, en un salón ahí grabando lo de las extensiones, yo me salí. ¿Pero por qué te salí? Me dio vergüenza. Me dio pena ajena. Ajá. Entonces yo en ese entonces tenía de productora a Andrea Rodríguez, que es hermana de Magda Rodríguez. Ah, que la conozco perfectamente. De Andreita. De Andreita. Ajá. Entonces, en ese entonces era mi productora, entonces yo así como de, ay, tú le resuelves el, qué pena, ¿no? Ajá. O sea, pero ¿con quién te dio pena? ¿Con Carmen o con el, la güero? Con Weitzman. Ajá. ¿Cómo te llevas con él? Sus X. Ok. Pero si a ti te hacen ese desdén, ¿tú irías a la fiesta tres horas después? Ay, claro que no. Imagínate si me lo hacen enfrente de la gente o simplemente me lo hacen, yo no voy. ¿Por qué? Porque me daría vergüenza y aparte tendría dignidad. Y fue. No me dije. Ahí están los videos. ¿Y qué hizo cuando, cuando le dijo que tú no? Ah, no, pues Andrea le dijo, no, es que sabes que, que, este, no, mejor se va a maquillar ella porque ya, ya llevamos muy cortos de tiempo. Yo me salí. Ajá. A mí me dio pena, por él. Yo no hubiera ido a la fiesta. Pero como les encanta estar saliendo en la tele y estarle mamando el culo. Es que a la gorra ni quien le corra. A las artistas y la chingada y no se le despegaba de Carmen el letra. Y yo, manas, si te abrieron como te jocote hace rato. Y luego tú ahí de mamaculo en la fiesta, yo no iría. ¿Y no te dijo a ti, oye, qué pena, mojizo conmigo? O sea, no se habló de él. Pero este es chisme abiertito. Guau, qué fuerte, ¿no? Ah, sí. Pero, ¿qué habrá visto? A lo mejor su vibra. Su vibra, yo creo, porque Carmen es muy de vibras, muy de energías y esto. Pero, ¿sí es una víbora retorcida este tipo? Pues, es, sí, sí es como muy raro y es amiguísimo de tu tía, la Galilea. Ajá. Entonces, sí, sí, sí. O sea, sí, pero qué vergüenza, imagínate. No, imagínate que te hagan eso y luego, yo no iría a la fiesta. Y ahí él estaba como sin nada. Sí, pegadísimo a mí para salir en todas las revistas, en todos los periódicos y todo. ¿Quién más andaba ahí pegándose contigo a parte de él? Ah, ¿y quién fue de colada? Lorena, que ya ni siquiera era imagen del salón. ¿Y tú la invitaste? No, yo no las invité. Pero, pero qué huevos, ¿cómo llegas a una fiesta? Qué huevos. No, ¿cómo llegas a una fiesta si no te invitan? O sea, ¿cómo, qué dices en la entrada? Soy Lorena Herrera o soy... Y vengo a darles prensa, ¿no? Que antes, bueno, pues eso les generaba, ¿no? A las revistas y eso. Pero, ¿qué pantalón? ¿Quién más te llegó así sin invitación? Una que se llama Verónica Montes, este, el Tijeras, uno que salía en El Señor de los Cielos, este, los Acapulco Shore, este, sí, un chorro de colados que yo ni siquiera, o sea, las siestas yo las hago para mis clientas, porque yo vivo de mis clientas, yo no vivo de las artistas. Entonces, o sea, este, es, también llegó la, este, no sé cómo se llama el que hace a Marga la Francisca, ¿cómo se llama? Lalo España. ¿A poco? Que, o sea, gente que dices, yo ni te conozco, güey, o sea, ni, ni, ni al caso, ¿me entiendes? Es una fiesta para mujeres. Claro. ¿No? O sea, para. Claro. Celebrar esto de las que, pero van de gorrones y se puso, pero bien pedo, Carla Estrada estaba bien peda, este, Sara Busca. Oye, ¿y no te dan miedo, por ejemplo, hablando así de Carla Estrada con lo querida y famosa? Que es de que, pues, que ella tenga una mala opinión tuya. Pero es que yo soy cliente, yo pagué en todo su momento y si estaba peda, ahí está, ya está el video, ¿qué podemos hacer? Guau. Oye, pero también da mi edito, Daniel, porque, por ejemplo, si tú me invitas ahora que vayas a abrir allá en Hollywood, o sea, digo, voy a estar así en pose uno, pose dos, porque aquí me están grabando y luego vas a hablar mal de mí. Te invito. Sí. Si yo te invito. Por eso, pero si me pongo peda y luego, ¿por qué? Porque una fiesta es para tomar, para divertirte, o sea, en buen plan, entonces, ¿en qué tipo de fiesta sí puedes tomar? Digo, y no porque yo sea una borracha, pero a mí, la neta, me daría miedo que me invites a una fiesta y que haga algo fuera de lo normal. Y no te sabes comportar, ¿no? Pues sí, mi amor, pero también llega un momento que quieres estar en confianza. Eso, pero cuando te invitan es porque hay confianza, ¿no? Pero cuando llegas de colada y te pones... Pero te hizo el zafarrancho. ¿Quién? Esta Carla como para que tú... No, 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 no. No hubieras hablado públicamente de que llegó... No, pero... Por eso es que luego no te quieren. No. Porque, a ver, ¿qué necesidad había que lo dijeras públicamente lo de Carla? Si es una señora que tiene un respeto dentro de la industria y fue a tu fiesta, ¿tú la invitaste? No. ¡No! ¿En serio? Te lo juro. Yo no las invito. Te vuelvo a repetir, las fiestas que yo hago son para mis clientes. Qué fuerte, ¿no? Y, o sea, ella era la productora del programa donde yo salía. Pero a ver, los que nos están viendo. Sí. Díganme, escriban aquí abajo. ¿No les... No tendrían miedo estar cerca de Daniel de que luego los balconee? O sea, sinceramente, escríbanlo acá abajo. O sea, ¿tú no has percibido de que la gente te tenga miedo de llegar contigo? No, hombre, la gente me adora. La gente... No, ya sé que la gente del público, sí, me consta en tus redes, tus seguidores, y como todo lo ven. Yo digo, la gente del miedo del medio. El medio artístico, claro, por supuesto. ¿Por supuesto qué? Que me tienen miedo, claro. Sí. Claro, claro. Y saben que soy una perra de dieciocho chichis. Claro. Pues sí, claro. Ajá. Claro. Guau. ¿Y no te dan cosas que te tengan miedo? A mí me vale, verga. La verdad. Me vale. ¿No hay algún artista de las latinas con la que te lleves bien? Me llevo muy bien ahora en Heron Fire con Mónica Noguera. Hay una... Hay respeto. Pero por ahí también la sacaste, la balconeaste alguito en los últimos shows, ya no me acuerdo exactamente qué, pero ahí le diste una balconeadita y tú mismo comentaste que se enojó. Ah, no, 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 pero es que ella, de ella salió. Ah, ¿qué pasó? Estaba haciendo una mención y de repente ella dijo, ay, estoy rebequeando. O sea, de que se estaba equivocando. O sea, ella se llevó primero. Sí, o sea. Y cómo te reclamó la neta. Me dijo, ay, ¿por qué sacas eso de mí? Y le dije, mami, estás en un reality. O sea, también tantito jugo, dame tantito jugo, ¿no? Tampo y todo. Pero ella estaba correcta y todo eso. Sí, pero... No te ha hecho firmar o ella o alguna otra, voy a estar contigo, pero cuidadito y te demando con un millón si hablas mal de mí. No. No. ¿No? No. ¿Y si alguna te dijera eso? No trabajo con ella. Es que yo ya no, 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 yo... Desgraciado, ¿qué vas a decir de mí? No, no, no. O sea, ¿hubo match o no? Hubo match. Estabas aquí... Porque somos igualitos. Estamos, estás aquí o no, con pelazo y todo triunfando. Ay, sí, vean, nada más. Y ve todo, todo con jugor, no tuve clientas, porque por lo regular siempre estas horas estoy lleno, o sea, cuando se dan las cosas, cuando son para darse... Pero, por ejemplo, de que no pude llegar, normalmente esta entrevista iba a ser en la casa de Dani. Bueno, en un principio iba a ser en mi hotel, pero en el hotel ese donde estoy, que les digo que es un closet, el único lugar para grabar era la parte de arriba donde hiciste la fiesta. Ajá, donde hice la fiesta. Y hoy tienen un evento y mañana también. Entonces le dije que íbamos a grabar en una de las habitaciones que aparece en closet, porque aparte están construyendo y no hay suites y las que hay ya estaban dadas. Sí, sí, sí. Bueno, y luego le hablo en la mañana porque yo estaba esperando a una persona por la cual vine. Yo estaba en el ejercicio. Ajá, por la cual vine aquí a México, este, fue también, aparte de la entrevista con Daniel, me habla y me dice que viene del aeropuerto, ustedes conocen aquí en México, pues, los vuelos, cómo se atrasan. Y yo le hablé a Daniel y te llegué media hora, bueno, te dije, voy a estar media hora tarde. Entonces tú ya me dijiste que nos viéramos acá. Sí, sí, sí. ¿Y ahí ibas a decir algo mío? No, ¿por qué? Cuando te estaban grabando haciendo ejercicio, no dijiste, vieja perra, ya me cambió el horario. ¿Por qué? Digo, o sea, todos tenemos inconvenientes, todos tenemos contratiempos. Bueno, ya escucharon, amigas del medio, para que no le tengan tanto miedo. No, 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 ahí el chiste es cuando te empiezas a meter con mi trabajo, ¿me entiendes? Entonces yo lo que amo y a lo que estoy entregado es a mi trabajo. Lo que llevo haciendo 21 años es mi trabajo. Si te metes con mi trabajo, entonces ya te chingaste. Mi trabajo es hacer mi reality, mi trabajo es poner las extensiones, pero si te metes con mi trabajo, sí te me voy a los pedos, a la yugular. Sea quien sea. Sea quien sea. Bueno, ahora que armaste el pedote cuando te operaron la nariz, que yo no sé por qué ya tienes tú la enfermedad y lo has reconocido. Sí, sí, sí. Porque ya estás perfecto de la cara, ya no te hagas nada, estás de acuerdo que ya. Sí, 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 sí. Tienes que tener también un freno. Sí, 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 sí. ¿Hay alguien en la vida que te diga, bájale hasta aquí, aterrízate, será Rosy? Sí, 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 ella sí me da un... Rosy, ya que no se haga más cirugías. Sí, no, bueno, no, me tiene sentenciado y ella es la que, mi gran maestra, mi gran, mi gran madrina, mi gran, mi jefa, mi todo. O sea, que podemos decir que es la única persona que te pone tu estate quieto, que te ubica. Sí, claro, sí, me pone un nuevo icatex. La primera, el primer capítulo de Her Empire, donde me chingué a Maxine Woodside, me puso un cagadón, me puso un mensaje. Pero eso no lo pasaste en público, ¿no? No, no, me puso una cagada, que estaba bien fuerte. Pues es que ella me dijo, no, con Maxine no te metas, porque es una persona muy poderosa y tiene mucho tiempo de trayecto. Y le dije, a mí me vale. La vieja se metió conmigo, a mí me vale quien sea. Yo soy un empresario, yo no soy talento, yo no soy artista, a mí me vale. La vieja se metió y se aventó una lacrón en los calzones. ¿Quién se avienta un tiro con este chico? Y Rosy me decía, y Rosy me decía, no, mira, habla con ella. No, se va a la verga. Así, literalmente. Entonces no te pone un estate quieto. ¿Eh? Entonces no te puso un estate quieto. Pues, o sea, sí me cagó cuando vio el capítulo, sí me cagoteó porque ella andaba afuera. ¿Y no te gustaría disculparte con Maxine Woodside? No. Respetando su carrera. ¿Qué fue lo que dijo de ti? Ah, pura pendejada. Nada más yo la, pero yo escuché la nota, bueno, deja ver si me acuerdo bien lo que dijo, ¿Fue que ya las artistas no querían venir contigo? No, no, no. Que yo, que cómo mordía la mano que me dio de comer. Si yo tanto que me habían dado las artistas, tantas veces que se han venido a poner extensiones, si me habían hecho rico las artistas, primero que se informe la señora que yo soy el que le paga a las artistas para que vengan a hacer publicidad durante muchos años. Si cuando dos años atrás el hijo de Maxine Woodside me andaba buscando para que me anunciara en su programa. A ver, ¿cuánto les pagas a las artistas? Hay que, tienes que... Les pagaba. ¿Cuánto les pagabas? Eso sí me gustaría que demos datos, ya que tú abriste esa puerta ante el público. Depende, depende, hay tabuladores. Por ejemplo, a esta, una Galilea cuando te llegó a hacer menciones. No, no, Galilea nunca me llegó a hacer menciones. A ver. Televisa les paga a ellas por hacer una mención. Claro. O sea, lo que te cobra Televisa y a ellas creo que les dan 3 mil pesos, ¿no? 2 mil pesos, una cosa así. Un poquito. Sí, 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 sí. Guau, pero tú a Televisa sí le pagabas por billetón. Sí, bueno, un dineral por dos minutos. Pero bueno, alguna que hayas contratado así en exclusiva, como vamos a ver, Rebeca de Alba, ¿cuánto cuesta que venga Rebeca y te haga una entrevista? Por el fraude que me hizo. Ojo, a mí yo vine a hacer esta entrevista, a mí no me está pagando, ¿eh? Por el fraude que me hizo, porque no me hizo los teasers completos y eso me cobró 500 mil pesos, que son 25 mil dólares. Y se los pagaste en su totalidad. Sí. Ahí está el contrato. Los cobró por adelantado. Sí. Otra que le hayas también pagado. Para que la gente nos enteremos, ¿cuánto cuesta que una artista endose tu producto? Vamos a hablar de Paris Hilton, un millón de dólares, por ser la imagen de Starz. ¿Un millón de dólares? Un año. Y puedo usar su imagen por perpetuidad para tenerla en la página, en el sitio web y en mis redes sociales. Carmen Electra. 800 mil dólares. No inventes. No, pues corazón viene y se te encuerdan, te bailan, el tongo, lo que tú quieras. Claro, pero ellas sí son. Bueno, ¿a una latina que le hayas pagado también, aparte de Rebeca de Alba, si un billete y que te haya quedado mal? No, pues las demás son como de 50, 20 mil pesos. Ajá. O sea, no. 10 mil pesos. Guau. Y tus extensiones que aparte se las regalas, ¿no? Ajá. Ok. Exacto. Esta peluca, déjenme les digo, esta no es extensión, esta es una peluca, bien famosa porque ya se le he visto a varias personas. Vino y me dijo, me quería poner una más larga y yo me dejé aquí en manos del especialista y dije, lo que tú quieras. Yo sí voy a querer que me hagas extensiones, pero te las voy a pagar, porque si no, no las voy a querer. No porque tenga miedo que te quedes hablando mal de mí, pero te voy a decir una cosa, mira, y la gente, digo, y más ahorita, aquí lo pueden escribir. Yo siempre que me hago cosas, pago los servicios, ¿sí? Para no tener, o sea, creo que el trabajo de la gente se le debe de pagar. Y algo que es verdad, y avalo lo que estás diciendo, hay unas personas que tienen una enfermedad que piensan que ellos se merecen todo. Que creen merecer. Son los artistas, son las personas, en verdad, muchos de ellos, la gran mayoría, súper codas, todo lo quieren gratis, se sienten merecedores de todo. Así es. Y yo creo que si yo voy a un restaurante, ¿sí? Por ahí sale el dueño, que yo sé que goza de una buena relación, de una buena situación económica, y me da toda la comida gratis, porque me ha pasado una o dos veces, por ejemplo, en Mazatlán me pasó, porque nunca acepto yo que me pague nada. O sea, por mi esposo, nos da la comida gratis. Entonces, lo que yo hice, bueno, ¿cuánto consumimos aquí? Aquí hubieran sido doscientos dólares, ¿no? Déjaselos de propina la misma cantidad al mesero. ¿Por qué? Porque es el trabajo de las personas. Ajá, porque la gente ve el glamour en la que las pantallas te llevan a los artistas. Entonces, tú piensas que son muy glamurosos. Oye, es tu imagen. Claro, y de verdad, y tú misma lo reconoces, sienten, creen merecer, y lo que no saben es que, por ejemplo, nuestro trabajo es artesanal, mi trabajo es un trabajo que lleva 21 años de investigación, de trabajo, error, trabajo, error, trabajo, error, y que de repente, aparte de que les pagas, te están chingando la madre, dices, no, no se vale. No, está cañón, está cañón. Sí, está cabrón. Por eso es de que yo se las dejo ir con todo para que, ¿me entiendes? Entonces, aparte ya las artistas ya no son lo que eran antes. O sea, ya la televisión se está muriendo, todo está evolucionando, todo se está yendo para las redes sociales. Oye, y yo me sorprendo porque en las redes sociales a mí me escriben mis comadritas. O sea, por darte un ejemplo, para no decir que, bueno, déjame te digo, yo tengo gente que me escribe de 68 años por las redes sociales que ya ven YouTube. Mi mamá, mi mamá nada más ya ve YouTube. Es impresionante. Es increíble lo que está pasando. Es impresionante lo que está pasando, ¿no? Bueno, ¿y quién va a ser la imagen ahora de que vayas a abrir Burberry Hills? Eso es una sorpresa, eso es un misterio. Porque has dicho que estas las Kardashian. Puede ser entre... Estas sí te las van a dejar caer, te van a cobrar bien caro. Pueden ser las Kardashian o puede ser Jennifer Lopez. ¡Wow! Ahí está. Pero, ¿estás dispuesto a dar tanto dinero? Ay, ya mejor tú, invita a la gente, pero tú hazlo. Veintiún años de trabajo yo creo que los valen. Sí, mi amor, pero se me hace mucho dinero. Como que ese dinero lo puedes dar a una asociación. Sí, pero aparte lo que no sabes es que vamos a hacer una gala donde vamos a juntar dinero. Porque fíjate que conseguí un proveedor en China que nos da en... Lo vamos a convertir en dólares, en diez dólares cada peluquita para niñas con cáncer. Ah. Entonces, imagínate, tengo clientas que tienen, pues, el billetón. ¿Y tú vas a China a hacer todo eso? No, 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 no. Hay que ir a China. Ajá. A buscar a los proveedores. ¿Por qué? Ay, no se me antoja. Ay, es tan lindo. Pero el proveedor nos da a diez dólares unas peluquitas para niñas con cáncer. Entonces, vamos a hacer una gala, juntar un dineral y donar peluquitas con cáncer. Y ahí debes de vender el cubierto a los que van para que también de ahí salga dinero. Exactamente. Y lo que funciona súper bien son las subastas. Te llevas unas bolsas Louis Vuitton y haz de cuenta que eso yo he visto así en las subastas, así a las que yo he asistido, que siempre que llevas así cosas de moda y eso, yo en la última subasta me llevé un anillo padrísimo con un diseño así de una libélula, o sea, pero padrísimo. Entonces, eso funciona muchísimo y ahí yo voy contigo y te apoyo. Órale. Ok. Vale. Bueno, comadritas, no sé si por ahí tengan otra, ¿qué otra cosa te gustaría comentarles a mis comadritas y a mis cómodas? Pues nada, que opinen, a ver si, 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 si. Si vas para Rica. Vamos a estar en Rica, famosa y latina. Ok. Pronto vamos a estar en Beverly Hills, así es que estén muy al pendiente porque Elisa y yo vamos a estar haciendo cosas juntos, así es que no se pueden perder toda la rebambaramba que vamos a armar entre Elisa y yo. Bueno, comadritas, pues muchísimas gracias, Dani, te agradezco infinitamente tu tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Y aquí en Chismanolife no te olvides que lo viste. Muah, muah.